Hola chingos Hola ¿Hay alguien por aquí? Sí ¿Podéis ayudarme? Sí Vamos a pensar que aquí viene una bruja Y hace así Y nos da con una varita más Y empezamos todos, todos, todos ¿Cómo está comprendiendo? ¿Cómo está comprendiendo? ¿Cómo está? Un ratón que se llama Ulises y casi Un rabo mulato Un rabo mulato Y con muy pocas ideas Y venía en la biblioteca de otras ¿Y sabéis por qué tenía pocas ideas? No Porque en su vida Había salido de su ratonera No conocía nada del mundo exterior No conocía más que a sus papás Su ratonera y nada más ¿Y todo por qué? Porque a sus papás Le decían así No se te ocurra Casimiro Asomarte a la puerta de la casa Casimiro Que tienes el picote muy rebelde En cuanto te asomas Se te sale toda la cola por ahí ¿Y todo por qué chicos? ¿Por qué tenían tanto miedo Sus Sus Papás? Porque Porque en la casa había un gato Claro Había un gato Al que por cierto Casimiro en su vida había visto ¿Y sabéis cómo se imaginaba él ver el gato? La forma de una rata Enorme, 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 enorme Con las garras como tenedores Los dientes como cuchillos Y con un babero blanco ¿Y sabéis por qué se imaginaba que tenía un babero blanco? ¿Por qué? Porque para Casimiro Todo lo que existía en el mundo era comestible Era queso, chocolate, maldito Pero porque sus papás le habían dicho ¿Qué? El gato tenía una mancha blanca alrededor de su cuello Y claro, como para Casimiro Todo lo que existe en el mundo era para comer Pues bueno, pues era un babero para comer mejor Total El día de Año Nuevo Los papás de Casimiro Por primera vez en su vida Dejaron solo a Casimiro Y se fueron a visitar a sus parientes del Cerval No se irá antes de decirle a su padre Casimiro, hijo mío De verdad, pórtate bien Tú ya sabes, no te asumes a la puerta Casimiro se quedó solo Y se quedó solo Y al cabo de dos minutos Casimiro estaba superaburrido Y no sabía qué hacer Como mi papá no está Pues si yo me asomo a la puerta un poquito Como no me iban a ver Pues no me caña Yo me voy a salir un poquito No Y se me salió el minotérico Y se me salió la puerta Y cuando salió afuera Casimiro descubrió lo que era el babillo La altura Y la soledad Y se puso muy nervioso Y no sabía Y se puso a correr por toda la biblioteca de la casa Porque estaba en una biblioteca Y como no sabía hacia dónde correr Se subió por los estantes de las bibliotecas Se subió por uno por uno Se subió hasta un estante enorme Donde había unos librados gordísimos Gordísimos, gordísimos, gordísimos Y... ¡Porra! Bueno, yo me voy a ir al suelo con un gran estruendo Casimiro cerró los ojos ¡Ay! ¡Han escuchado todos los Ulises del mundo! Se relajó Vio que había subido hasta Ribosa Y bajó hasta abajo Y cuando llegó abajo ¿Qué es lo que había tenido abajo? El libro Lo que por cierto Casimiro nunca había visto No sabía que era un libro Total Que como todo el ratón Empezó a curiosidad Empezó a las vueltas A las vueltas A las vueltas Y vio que sobre un fondo largo Había unos insectos chiquititos De las cajitas ¿Qué es eso? Las letras ¡Claro! Y entonces Se le ocurrió Acercar el bigotillo Violeta Y ahí el libro Se cerró sobre sus narices Ya está bien, hombre Llevo años Durmiendo tranquilamente Y en paz En mi estantería Y has tenido que venir tú Monicaco Ratoncito ¡Hombre! A molestarme ¡Shh! ¡Cállate! ¡Que te va a comer Ulises! Tú estás tonto, ratón Tú estás tonto ¿Cómo te va a comer Ulises? Tú me dices Que me van a comer a mí A mí en todo caso Se me come con los ojos Vamos, vamos ya Anda, déjame en paz Asimero que no entendía nada Siguió investigando ¿Sabes lo que se me hace? Robar con los dientes y todo Y volvió una de las páginas del libro ¡Ay! El libro pegó un pedazo de grito Que quiero que reproduzcáis ahora mismo ¡Grita! ¡Aaaaaaah! Mira, lo que yo contengo son historias O sea, que quédate tranquilito Que como tú eres muy pequeñito No sabes qué Yo te voy a contar un cuento Así mismo Cuando escuchó la palabra Yo estaba muerto de miedo Pues en el dragón se caía Y casi ni los se moría de la risa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te has enterado, ratóncito? ¿Has visto? Que si me llegas a pegar un solo mordisco No te hubieras enterado De nada, de nada, de nada Pues ahora Por favor, vuelve a tu casa Que tus padres estarán a punto de regresar ¡Asimilas en tus clases! ¡Más clases! ¡Gracias!